En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del profeta Amos y estamos en el capítulo 8, versículo 1. Esto me mostró el Señor Dios, que aquí que había una canasta de frutas maduras. El Señor me preguntó, ¿qué ves tú, Amos? Y Él le respondió, una canasta de frutas maduras. Y el Señor me replicó, ha llegado el fin a mi pueblo Israel. No le voy a pasar ni nada más. Los cantos del templo serán plañidos. Pues aquel día, oráculo del Señor Dios, habrá muchísimos cadáveres tirados por cualquier sitio. Silencio. Escuchen esto los que explotan al pobre para acabar con los humildes del país. Los que dicen, ¿cuánto pasará la luna nueva? Para que vendamos el verano. Y el sábado para que abramos el mercado del trigo. Achicando las medidas, aumentando el precio. Pensando con balanzas falsas. Comprando al desválido por el dinero. Y al pobre por un par de sandalias. Y vendamos hasta el salvado. El Señor ha jurado por la soberbia de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus obras. Es que no temblará la tierra por esto. Ni harán duelo cuantos habitan en ella. Ni se elevará toda ella como el nido. Y se desbordará y bajará como el río de Egipto. Pero, aquel día, oráculo del Señor Dios, haré ponerse el sol a mediodía. Y oscurecerse la tierra en pleno día. Convertiré sus fiestas en duelo y todos sus cánticos en lamentos. Cubriré de saco toda cintura y dejaré rapada toda cabeza. Le pondré como el luto por un hijo único. Y su fin será como un día amargo. Miren que vienen días, oráculo del Señor Dios. En que enviaré hambre al país. No hambre de pan ni de seda alguna. Sino de oír la palabra del Señor. Irán errantes de mar a mar. Y vagarán de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Pero no la encontrarán. Aquel día las bellas vírgenes y los jóvenes desfallecerán de sed. Quienes juran por el ídolo de Samaria. Y dicen, viva tu Dios, Dan. Viva tu camino, Berseba. Caerán y no se levantarán más. Pues, las visiones y las analogías que le presenta Dios a Amos. Son muy reflexivas, ¿verdad? Muy reflexivas. Voy a enviar hambre al país. Pero no de pan ni de agua. Sino de la palabra de Dios. La sequedad enorme cuando el hombre deja de escuchar a Dios. Empieza a sufrir y sufrir. La cosa es que no sabe. No sabe que el sufrimiento es que no oye a Dios. Que no escucha a Dios. Todos estos seres humanos que nos rodean. Y viven como animaditos. Como unos perfectos animaditos. No escuchan la palabra de Dios. Nadie les habla ya. Porque ellos mismos se asocian y se agrupan y conviven entre ellos. Y no hay forma de entrar estas personas que quieren hablar de Dios. Entonces, se hacen a un lado. Nos hacemos a un lado. Nos vemos que no nos escuchan. Que incluso nos hacen daño. Que nos lastiman. Y entonces, nos hacemos un lado. Y entonces, ellos van a tener hambre. Ellos tienen hambre. Pero ¿saben qué? Que como no saben, se llenan de pecados. O sea, se sacian de sus vísceras. De todo lo que les gusta. De todo lo que quieren. De todos los fraceres. Y no es otra cosa que la ausencia de Dios. Pero todo tiene que llegar a un momento. A un momento en este país. Y en todos los países del mundo. En el cual el Señor va a suscitar una hambre verdadera de la palabra. De su palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, como ha pasado en muchos tiempos. Es golpear a la iglesia. tratar de amordazar a la iglesia intimidar a la iglesia ¿verdad? para que no hable porque la única que habla de Dios es la iglesia el único lugar donde se habla de Dios es en la iglesia y los fieles van a recibir esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento y en sus hogares y en toda la sociedad donde se desarrolla pueden hablar de la palabra de Dios entonces no estamos viviendo todavía esa situación en la primera que yo les comparto de ese pecar tan extremo pero en la que nos presenta el profeta Mos donde dice Dios que va a enviar hambre hambre de Él la palabra es Él ¿verdad? es el verbo encarnado, es Jesús y también vamos a leer un poquito también aquí mismo está el libro de Abdias capítulo 1 visión versículo 1 y dice visión de Abdias esto dice el Señor Dios acerca de Edom un mensaje oído de parte del Señor un heraldo ha sido enviado a las naciones levántense alzémonos en guerra contra Él te hago el más pequeño entre las naciones tú eres completamente despreciable la arrogancia de tu corazón te sedujo a ti el que habita en las grietas de las rocas y pone en los altos su morada ¿qué piensa en su corazón? ¿quién me hará bajar a tierra? aunque te remontes como el águila y pongas tu nido entre las estrellas de ahí te precipitaré oráculo del Señor y el libro del Sirás y del capítulo 33 versículo 1 dice al que teme al Señor no le sucederá mal alguno antes viene la prueba Dios le guardará de nuevo y será librado de los males siempre es importante temerle al Señor temerles no 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 la expresión del miedo sino temer ofenderlo siempre es la ofensa hacia Él en la carta del apóstol Santiago capítulo 3 versículo 1 dice hermanos no pretendan mucho ser maestros sabiendo que tendremos un juicio más severo porque todos caemos con frecuencia si alguno no peca de palabra ese es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo cuerpo que sencillo pero que profundo es fácilmente caemos si pecamos de palabra dice aquí también es una serie de consejos pastorales y también muy aplicativos en nuestra vida dice en el versículo 10 de la misma boca sale en la bendición y la maldición ¿cómo es eso que hacemos esto? que podemos maldecir a una persona y bendecir a otra cosa ¿ya? mi hijito es que Dios los bendiga los cuide y los protege ese desgraciado patrón quiere que trabaje más pero es un malvado es esto es lo otro ¿cómo podemos nosotros decir bendiciones y no maldiciones? en el capítulo 4 dice ¿de dónde proceden las guerras y las peleas entre ustedes? ¿acaso no provienen de sus pasiones que luchan en sus miembros? codician y no tienen matan y tienen envidia y no pueden conseguir nada luchan y les hacen la guerra no tienen por qué no tienen por qué no piden piden y no obtienen porque piden mal para derrochar en sus placeres adúlteros ¿no saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios? por tanto el que desea ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios o piensan que la escritura dice en vano celosamente nos ama el espíritu que habita en nosotros pero mayor es la gracia que da por eso dice Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia por eso estén sujetos a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes limpien sus manos pecadores y purifiquen sus corazones hombres vacilantes reconozcan su miseria aflíjense lloren que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza humíllense en presencia del Señor y él los ensalzará hay pocas cosas que que hagan más daño que las palabras esto es algo con lo que todo ser humano puede verse afectado ya sea como víctima como culpable y más probablemente como ambos el don de la palabra es una espada de doble filo tanto es una bendición como una maldición por esa razón Santiago dedica una gran cantidad de tiempo a describir los peligros de una lengua indómita afirma de manera muy realista que de la lengua nadie puede nomarla es un mal incansable cargado de veneno mortal señala la hipocresía que se da cuando bendecimos a Dios con la misma boca con la que maldecimos con la que con la que maldecimos al hombre hecho a su imagen y semejanza entonces que podemos hacer si no hay manera de domar la lengua nos damos por vencidos y cedemos ante este miembro un quebrantado de nuestra naturaleza humana por supuesto que no Dios está siempre llamándonos a elevarnos por encima de nuestros quebrantos a buscarlo a Él y a su sabiduría celestial que es intachable apacible comprensiva conciliadora y llena de misericordia la práctica puede llevarnos a la perfección si estamos dispuestos a humillarnos cuando caemos y a pedir a Dios su gracia y luchar de nuevo podremos ver que progresamos aunque sea lentamente que palabras amables puedes dedicarle a alguien para continuar con la tarea de domar tu lengua muy bonita reflexión de de este se me dirá su nombre de Tim Gray entonces pidamos al Señor que siempre construyamos el reino edificar el reino con nuestras palabras que el Señor les bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén